Bueno, estamos en un nuevo programa de D.A.L. Estamos acá con Carlos Maslatón y me acompaña Agustín Kastner, mi compañero. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Tenemos un programa en el que vamos a hablar de varias cosas, así que la verdad que te diría que, bueno, cargado. Mira, te quería preguntar como primera aproximación, ¿no? Hace un par de semanas la JP Morgan pronosticaba una caída del 20% en Estados Unidos. Días después, el gobierno nacional argentino saca un informe un poco más optimista hablando de una caída del 6,5% de la economía. Hablando a calzón quitado, de alguna forma, ¿estamos condenados a comernos una piña histórica o hay alguna forma de salvar esta situación? ¿Estamos hablando de la economía argentina? Sí. Pero la piña histórica ya está, ya está dada, ya está en pleno desarrollo. Está el estado avanzado de despliegue. La piña comienza en noviembre del año 2017. El actual ciclo bajista argentino no es del año 2020 ni del coronavirus. Empieza en noviembre del año 17 y empieza con una tremenda crisis de deuda, producto del endeudamiento que mandó a hacer Mauricio Macri, tanto a su tesorería como al Banco Central. A Nicolás Caputo y a Adolfo Struzenegger. ¿Y cómo ves que...? Perdón, me equivoqué. A Federico Struzenegger. Adolfo es el padre. Es el padre. Entonces, toda esa acumulación de deuda sumado a una cantidad enorme de desatinos de política económica, bueno, llevan a que en abril del año 2018 tengas el primer estallido, el primer crash financiero argentino. Siempre las crisis económicas empiezan por las finanzas. Y después tuviste la continuidad de este crash a mitad del año 2019. Y después tuviste otro escenario de baja durante los meses de febrero, marzo y abril de este año. Y bueno, quizá no terminó todavía. Por supuesto, 20% de caída del PBI de este año. El país es un cálculo, te diría, moderado, conservador. Porque a esto se agregó un gobierno argentino que se enloqueció completamente con el coronavirus. Contra de toda la política mundial, decidió cerrar el país y parece que siente un placer enfermizo dejándolo cerrado, ¿no? Entonces vos ves tal vez un peronismo que si llega a sobrepasar todo esto del coronavirus se va a poder consolidar como movimiento político, ¿no? Va a ser mejor que el de ahora, sí. Ahora hay un montón de gente hablando de estupideces, los ministros que tienen, Arroyo, Ginés García, un montón de funcionarios, funcionarias. Las cosas que dicen son increíbles. Los diputados de ellos, los senadores, están perdidos. Las amenazas. Ahora, el fin de semana salió una amenaza contra la gente que protesta. Cosas que son impresionantes. Pero además con frases tales como las tenemos filmadas. Ustedes saben que en la época de los militares, tanto en la Revolución Argentina, que fue la del 66 al 73, como el proceso de reorganización nacional, que fue el 76 al 83, una frase muy típica. Los tenemos fichados, fichados. Porque hay una ficha en la SIDE con cada uno. El extremismo de la Cámpora y un montón. Yo te diría que es una manga de desubicados políticos. ¿Quién dijo que no se puede protestar? ¿De dónde sacaron eso? En todo caso, si quieren suspender las garantías constitucionales, tienen un resorte constitucional que se llama la Declaración de Estado de Sitio. Declarar Estado de Sitio. Y bueno, el que no te gusta detenerlo y ponerlo a disposición del Poder Ejecutivo, que sí son facultades constitucionales malas, que serían injustificados su uso ahora. Pero hay un montón de personas que no se piensan callar, ¿no? Y además que estamos, yo formo parte de esa opinión pública, no con una intención política, pero es lo que yo siento. Que el coronavirus ha sido exagerado, muchas veces inventado en Argentina, que acá no pasó nada. Pero ellos están felices con poder todos los días decir, encontramos 57 casos, 157 casos, 40 muertos, 20 muertos, que probablemente ni siquiera sean reales. ¿Quién comprueba eso? Y además, ¿quién dice que porque un tipo murió es por el coronavirus? Y el otro día di un Zoom y la gente me dice, te, está medio como caído, medio deprimido. Y puede ser, yo me deprimí, me deprimí, entre comillas, ¿no? Porque imagínense que yo no me genera ningún problema grave. Pero me puse un poquito triste después de la última conferencia de prensa del presidente. Presidente mentiroso, estafador, farsante. Así se lo digo. Él y sus dos socios, Kicillof y Larreta. Porque primero pidió 15 días, después pidió otros 15 días, otros 15 días, otros 15 días. Y después ya uno dice, bueno, vamos a seguir. Está bien, entonces no sé, la fecha que dice. Entonces, ¿qué se convierte? Que es una dictadura. Hay que llamarla, estamos en dictadura. El 20 de marzo, para mí, ellos se arrogaron la suma del poder público. No hay más poder legislativo, no hay más poder judicial. Hay un poder ejecutivo que tiene el poder bajo su ámbito, bajo su control. Poder ejecutivo, legislativo, judicial y constituyente. Modificaron la constitución. La dejaron sin efecto. Para instalar una dictadura. Lo bueno de la historia es que siempre caen las dictaduras. Y este puede ser un caso. Carlos, te hago una pregunta. Porque, bueno, en son de lo que vas diciendo acá, de que ahora te parece una dictadura y el maoísmo de esta triple entente, como vos más o menos la podrías describir, a lo que es Larreta, Kicillof y a Fernández. ¿Qué pasó de un tiempo a esta parte, cuando antes, en 2019, de alguna forma te acercabas electoralmente al movimiento peronista, a Alberto Fernández y llamabas a la gente a votar por ellos? ¿Qué te distancio? Yo no me acerco. ¿Qué quiere decir que me acerco? Yo soy un votante. Yo soy un votante como cualquier otro. No estoy en ningún lado ni hago política. Entonces, yo veo las opciones electorales. Y yo digo, ¿qué quiero en el 2019? Yo quiero que pierda Macri. Se tenía que terminar Macri. Entonces, yo por eso voté a Alberto Fernández. No por estar convencido de lo que él es, ni cómo piensa, ni nada. De hecho, el día que lo nombra Cristina Kirchner, que es el 18 de mayo del 2019, ese mismo día, a la mañana, yo estaba en Nueva York, escribí un artículo que publicé en mi Facebook, hablando del cerebro de Alberto Fernández. Y dije que era un tipo sin ideología, que puede ser absolutamente cualquier cosa. Puede ser, puede aplicar el programa económico de Ludwig von Mises o puede aplicar el programa económico del primer rojo de Camboya. Cualquier cosa puede ser. Sí dije que no está dispuesto a matar, que en principio, salvo por razones de Estado, podría llegar a mandar a matar él, pero tendría que ser un caso extremo. Que no es ni liberal ni antiliberal, que no es nada. Él tiene todas las ideologías en el cerebro. Aplica lo que le vienen ganas. Un poco este tema lo fuiste tocando recién. Nosotros justo estamos armando un informe que se llama Plan B, donde entrevistamos a todas las alternativas liberales, López Murphy, Perse, Santoro, Echevarne, etc. Y Gómez Centurión. Y dentro de todos estos espacios del ambiente liberaloide, derechóide, como le quieras decir, ¿ves alguno que te guste, que te identifiques, alguna figura tal vez de estos espacios? No, ninguno en particular. Hay gente más, de los que nombraste hay gente seria, hay gente menos seria. Pero si querés te hago un recuento por cada uno. El más serio que hay, honesto y bien intencionado, es López Murphy. Lo que pasa, yo en los últimos años hablé muchas veces con él, y hablé muchas veces con él en las cercanías de procesos electorales, y me di cuenta que cuando llega el momento, el tipo dice que no, ahora se mandó como un prelanzamiento, un discurso de los republicanos, como le gusta a él, medio medio tipo de prócer del siglo XX, del principio del siglo XX. Tiene ese estilo, ¿no? Él es radical, hay que decir que es un radical, es un radical antipersonalista, alvearista. Pero yo creo que después no va a ser nada, por cómo esté él, ¿no? Y además él cree que hay que tener un montón de cosas para ser candidatos que no hacen falta, cree que hace falta mucho dinero, que tiene que tener locales y cosas que ya no sirven para nada. Cada vez menos va a servir eso. Yo creo que la próxima campaña tiene que ser 100% online y con nada, con cero, con cero plata, con lo que dé el gobierno, el fondo partidario permanente para las boletas. Después no hagas más nada porque sabés que es tan poco lo que podés conseguir que no vale la pena perder el tiempo, ni movilización, ni mesas en la calle, cosas que no tienen ningún tipo de utilidad ya. Ese es López Murphy. Yo creo que va a jugar. Esper, a mí me parecía razonable Esper en las PASO del año pasado, pero después no sé qué hizo. Entre las PASO y las generales se ve que se sintió medio frustrado, presionado y arregló con el gobierno de Macri. Entonces ahí ya me decepcionó. Lo voté a él, como te digo, lo voté en las PASO. Después dije, no, este tipo ha traicionado las ideas. Ha traicionado no las ideas, su propia campaña política. La bajó, no sé para qué, no sé qué negocio hizo, para algún negocio hizo. Otro que nombraste, ¿quién es? Jamil Santoro. Yo lo conozco. Santoro es un busca vida, es un busca, a ver dónde puede conseguir algo. El año pasado estaba negociando con, a mí me llamó este tipo, como me llaman, Lopértido. Más o menos para esta época me llaman, me dicen, Malatón, estoy viniendo de Alemania, me quiero reunir con vos, quiero ser candidato a intendente, contra Sombrilla la Reta. ¿Me podés apoyar? Bueno, te apoyo. ¿Vas en serio? Sí. A las dos semanas, tres semanas, aquí va a ser candidato con Esper, o un candidato solo. Dicen, no, bajo la candidatura, arregló con la Reta. Bueno, ya está. Y Santoro estaba metido ahí, ¿no? Así que lo descarto. Además, lo conozco a Santoro, pues tuve una campaña con él, en el año 2013, hace cualquier cosa. Y, bueno, a veces se desubica un poco. Me nombraste más personas. Decime quiénes me nombraste. ¿Eche Barne? No, Eche Barne no. Eche Barne tiene una fundación, hace negocios con una fundación, responde a la fundación del Partido Liberal Alemán, que le compra, no sé, le hace algunos aportes económicos, y creo que paga la Coca-Cola, los sándwiches y los panchos cuando hace alguna reunión. Y, además, fue totalmente macrista, después quedó decepcionado, como todos, y, además de ser macrista, es procesista. Procesista quiere decir el proceso militar. Le cantó el proceso militar, y, bueno, a mí no me gustó el proceso militar, fui opositor, no tiene defensa. Así que ese es un mal y un falso liberalismo de clase que yo no puedo soportar y estoy en contra. ¿Quién otro nombraste? Después está Gómez Centurión. Yo no lo entiendo a Gómez Centurión. La verdad es que me parece que habla solamente de un tema, habla solamente del aborto. Después el resto de los temas no es claro. Y, más, probablemente no tenga otro tema. Es por la de Malvinas, que, obviamente, yo lo consigo un héroe de la patria. Yo soy muy malvinero y para mí un soldado es una cosa muy importante. Yo, generalmente, no hablo mal de Gómez Centurión por el tema de Malvinas. Pero los demás temas que hablan me aburren. Así nomás, me aburre Gómez Centurión. Hablé con él una vez, un poquito, en un teatro, lo saludé, que ese hombre pareció con poco contenido. Ahora, ¿cómo se junta todo esto? Yo no sé cómo se junta. Hay dos tipos muy buenos que no nombramos, que podrían tener muchos votos. que uno es Laje, de Córdoba, Agustín Laje, el socio de Nicolás Márquez, que más moderado que Márquez, tiene algunas cosas que son, digamos, menos agresivas que Márquez. Y el otro es Javier Milei. Pero los dos dicen que no hacen política, que no quieren hacer política. El año pasado yo dije que habría que tener una fórmula presidencial para ver qué pasa. Milei-Laje, por ejemplo. Una fórmula así. Milei-Laje. Yo tengo diferencias con los dos, ¿eh? Con los dos tengo algunas diferencias. Pero no importa. Si puede votar Alberto Fernández, si hubiese una fórmula, por ejemplo, Milei-Laje, obviamente la puedo votar. Uno no vota lo que le gusta, vota lo que hay, vota lo que se pudo armar. Y yo probaría una cosa así. La verdad, yo probaría una cosa así. Algo me decía que yo ahí apoyaría. Y sí, probablemente sí. O si de todos estos tipos que no me gustan, se arma milagrosamente, se arma una unificación y van juntos para el año 2021. Sale bien las cosas, va al 2023. Bueno, capaz que voto eso. No lo sé. Tengo que verlo. No sé. Seguramente hay que ver cuánto tolera las agresiones, Milei. Una cosa es uno opinar, como opino yo, recibís un nivel de agresión. Ahora, vamos a suponer que yo mutara de lo de ahora y digo soy candidato. Usted pasa como aumenta el nivel de agresión. Se descomplica el nivel de agresión. Porque vos ahí estás mostrando que querés algo. Es lo que le pasó a Esper. Le pasó a Esper, claro, claro, claro. Y ahí le han pasado. Además fue torpe, pero en Armado fue torpe. Yo que él hubiera llamado a todo el mundo. Mirá conmigo una vez. Esper me encuentra, ahora ha sido abril del 2019, en el Hotel Alvear acá en Buenos Aires. Yo estaba en una mesa, escuché, estaba en una mesa, me iba a entrar, ¡eh, malatón! Yo voy a ser presidente, me dice. Y vos te vas a joder, vos te quedás afuera. Pensé que me lo decían en broma, pero me acerco y sigue con la agresión. Yo digo, ¿qué pasa? Si yo no dije nada, que esté bien, que esté mal, por mí competí. Bueno, después un amigo me convenció que estaba haciendo bien las cosas a veces, pero empecé a hablar bien porque me gustó lo que dijo. Hasta que se arregló con la recta. Bueno, ahí ya mostró otras cosas que a mí no me gustaron. Carlos, quería ahora que pasemos a una sección que tenemos de un ping pong antes de pasar a una última parte en la que te hacemos unas últimas preguntas. En esta parte del ping pong te vamos tirando algunos nombres o situaciones o cosas y nada, alguna pequeña definición que le puedas dar a cada cosa. Por la primera que empezamos, de la forma sintética, larga, como vos prefieras, Alberto Fernández. Alberto Fernández es un maestro de la trenza. Es un tipo ideológicamente neutro que puede ir para cualquier lado y lo que está mostrando en estos primeros meses como presidente es que está completamente loco y que perdió ubicación del tiempo y el espacio y está fracasando. Está fracasando y está llevando al país al desastre. Por ahora el gobierno no es malo, es pésimo, es horrible. Uno de los peores estados. Preguntándote sobre el tema tal vez algo no tan actual que fue más del año que pasó pero todo el movimiento del feminismo y tal vez la cara de todo eso electoralmente que fue Oferia Fernández. A mí Oferia Fernández ¿sabés lo que no me gustó? La descalificación que hacen algunas personas porque tiene 18 años o porque tiene un sueldo público. Señores, van que será, tiene 18 años, llegó como llegó a la lista y es una ciudadana como cualquier otra. Yo no comparto absolutamente nada de lo que dice pero nada, ¿sabés lo que es nada? Estoy 100% en contra. Pero es como que cuando escribo le tiro buena onda porque no me gusta que la ataquen en esos aspectos. Esto es lo que puedo decir de ellos. Mauricio Macri. Un chanta, un chanta, un corrupto, un irresponsable que fue presidente sin saber lo que iba a hacer y que delegó las principales decisiones económicas en personas que estuvieron completamente equivocadas. Un fracaso su presidencia y además no es un fracaso, no es que se jodió él, jodió al país. Lo que tenemos ahora es culpa de él. Esto que está pasando ahora es culpa de sus decisiones nefastas de política económica. Martín Guzmán. Es un incapaz. Primero que el único tema que maneja es el tema de la deuda. No sabe nada de economía, pero nada, absolutamente nada. Es un tipo de la izquierda norteamericana que la peor universidad con el peor tipo llegó sin saber de qué se trataba, no sabe del presupuesto, no sabe de impuestos, no sabe de dinero, crédito y bancos, solamente deuda. Y además tampoco me gusta la propuesta que está haciendo. Te voy a preguntar tu opinión sobre Patricia Bullrich. La conozco bien a Patricia Bullrich. Es una buena política. Viene de los montoneros, pero la gente puede cambiar con el paso de los años, lo fue cambiando fuertemente. A veces me topaba en los años 80 me ponían a mí en debate con ella en algunos programas y era como Oferia Fernández multiplicada por 50, que además gritaba, era ultra comunista. Después allá por el 91, 92, no sé qué le pasó en su mente que ahí cambió. Y cambió para bien. No fue una mala ministra de Macri. Si ella puede ser candidata o no, no sé, puede ser que sí, puede ser que sea candidata, que mucha gente la termine votando. ¿Un superhéroe favorito, Carlos? ¿De las tiras cómicas? Sí. Yo soy del Capitán América. En general, yo seguí todas las, todo lo que es Marvel Comic Group. Marvel Comic Group en los años 60, 70. O sea, que sería el Hombre de Hierro, Hulk, el Príncipe de Atlántida, Los Vengadores, Capitán América, eso. El otro sector era, la otra corriente era Superman, Batman, Robin, todo eso. De todo eso, del otro lado yo soy de Batman. En general, me gustan los superhéroes de pocos, de pocos poderes, de poderes parecidos a los humanos. Gloria Álvarez. Es una comunista, comunista que se cree liberal. Gloria Álvarez se fue al carajo, pero al carajo, cuando está contra Trump y Bolsonaro. Estoy diciendo que son mis referentes en el mundo. Los que gobiernan ahora y lo que a mí me gusta son Trump y Bolsonaro. Así, pero en forma contundente. Pero no, ella es una chica de izquierda. Pasa mucho en el libertarianismo que en realidad son personas de izquierda que le gustó un día así, yo soy liberal porque me gusta la libertad y nada más. Cuando vas al fondo de los acontecimientos te das cuenta que no tiene mucha distancia con los zurditos, ¿no? La idiosincrasia argentina. Está buena la idiosincrasia argentina. Es absolutamente caótica, indisciplinada. Me gusta. Yo no estoy disgustado con la sociedad argentina. Me gusta Argentina, me encanta cómo es la gente, los hombres, las mujeres, los grandes, los chicos, todos. Me parece fascinante. Me gusta la Argentina de las grandes ciudades. Me gusta la irregularidad argentina, ¿no? Eso que podés ganar un partido 5 a 0 y después perder 3 a 0, bueno, eso me gusta. ¿El caso de Cristina Kirchner? Resultó una muy buena política, la verdad, una política espectacular. En general, en general, personas muy desacertadas, muy desacertadas en sus ideas. Yo creo que es una chica paralizada a veces por su resentimiento. Si hubiera sido un poco más resentida, hubiera tenido un mejor segundo gobierno. Inclusive ahora podría tener un rol constructivo mucho mayor del que tiene en este gobierno. Yo creo que ella es menos de izquierda de lo que se cree, pero le han pegado tanto del lado que ella considera a la derecha que quedó muy resentida. Habiendo estado un par de años en política, ¿qué fue la cosa más hija de puta que viste en la política? Sin decir nombres, obviamente. La proscripción, la proscripción política. Estar en un partido donde vos te adherís a las reglas democráticas del partido y cuando los que tienen el poder ven que vos con tu lista en vísperas, en las cercanías de un comicio podés ganar ganarle al que tiene el poder o tener una representación más allá de la que el oficialismo quiere, bueno, yo te cambio la regla de juego y o no hay elecciones o te cambio el sistema electoral y algo que vos no te puedas presentar. Estamos cerrando un poco el ping pong preguntándote sobre Donald Trump. Muy bien, muy bien, muy bien Donald Trump. Estoy feliz con Donald Trump. El tipo es impresionante, es completamente sobrehumano. Yo esperaba un gran gobierno de él pero me pareció mucho mejor de lo que yo esperaba y en todos los aspectos, en todos los aspectos, en economía, en política internacional, en cómo enfrenta la izquierda norteamericana, en cómo responde, cómo arma las conferencias de prensa, en la improvisación que tiene. Es un tipo que improvisa hablando, habla clarísimo, muy bien, la fuerza y yo espero que sea presidente de nuevo. Carlos Maslatón, ¿qué es vos de vos mismo? Bueno, yo creo que es una persona que se divierte básicamente, que hace lo que le gusta, es un generalista, no es especialista en nada, tiene un conocimiento de algunas cosas de las que le interesan, además de las que no le interesan no sabe nada. puede vivir razonablemente bien y leer y actuar y declarar y hacer todas las actividades que le gustan. Básicamente es una persona feliz, muy feliz. Y la última, sabemos de tus opiniones sobre el animal del fin y un par más, pero tu opinión de un animal que está de moda que es el carpincho. Es raro el carpincho, la verdad es rarísimo, sé que apareció ahora con motivo del coronavirus, apareció por las ciudades, no llego a entenderlo, la verdad, no sé qué es lo que pretende el carpincho. Hay algunos animales que no los puedo comprender, todavía no sé por dónde pasa la cosa, pero confieso que lo voy a observar un poquito más y oportunamente formularé las declaraciones correspondientes. Por el momento me abstengo de opinar en detalle sobre el animal carpincho. Y la última está así, Argentina, y ahora vamos a la otra sección y terminamos. Es un país casi imposible de entender desde afuera de la Argentina. Para cualquiera que no es argentino es incomprensible, inclusive para los uruguayos que son los más cercanos. Pero el país es fabuloso, divertido, genial, con gente espectacular, ya lo dije varias veces, que ha pasado un mal momento, pero un momento en que a pesar de que fue malo todos estos últimos 40, 50 años, con una pequeña levantada que fue la década de los 90, es un país donde la gente sufre menos de lo que cree y la pasa mejor de lo que cree. Y creo que la protesta, el mal humor, el malestar general es parte de un juego. y yo creo que se van a alinear próximamente los sentimientos positivos y divertidos que hay con la realidad del país que va a ser mucho mejor de la que vemos ahora. Soy optimista. Yendo por el lado de 2019, digamos, estamos como yendo de lo que es la guerra a la campaña electoral, que son dos frentes muy fuertes. Vos mencionaste el tema este de que lo pérfido acudió a vos para apoyo punteril, mencionaste, también hablaste de fajos de guita en negro en cuanto a lo que es expert. ¿Hasta dónde se extienden esos servicios o el apoyo político que le brindás a un candidato? No, si alguien que en el cual yo puedo simpatizo me llama y me dice quiero que me apoyes y si lo veo razonable le digo, te apoyo. Es eso. Soy un ciudadano que milita y apoya. Si le sirve, primero que no, si me llaman supongo que lo consideran algo bueno. Yo no, no puedo ser candidato, no quiero ser candidato ni ocupar ningún cargo ahora porque no puedo porque estoy dedicado a otras cosas, pero mi rol de ciudadano político y de animal político, por eso en términos griegos, está todavía y yo tengo interés en que gane uno o gane otro o que el que no gane tenga alguna representación política que a mí me parezca razonable. ¿Y cuál es? No hay no hay un acuerdo complejo atrás de eso, ni siquiera hay un acuerdo. El tipo me puede llamar a decir me podés bancar para la campaña, podés ayudar porque me gustaría que me apoyes. No tiene por qué ser plata, a lo mejor son comentarios. Bueno, ¿qué pensás hacer? Primero lo que quiero preguntar, ¿vas en serio o por ahí te bajás después? Esto es lo primero que tengo que saber. es muy mal apoyar y que después no hace nada. Yo por eso te decía de López Murphy. Yo lo fui a ver varias veces a López Murphy en varias elecciones. Pero ahí me di cuenta cómo es él, finalmente no va a hacer nada, por eso que no le creo. Ahora me tienes que demostrar él que quiere jugar en serio. ¿Qué es lo que más te piden y qué es lo que más fácilmente le podés llegar a conseguir a estas personas opinión? ¿Qué opina a favor? Nada más que eso. ¿Qué me van a pedir? ¿Por ahí algún candidato que le consiga hacer la lista o hacer fichas? Ese tipo de cosas. Si es alguien nuevo me ayudás a hacer un partido o me ayudás a hacer una lista o me podés conseguir fondos. ¿Qué sé yo? Alguna de esas cosas. O podés... Hay cosas que ni se dicen en esas conversaciones. No es que uno se reúne y te dice hace esto. No. Son cosas que son de hecho que se van dando. Hagamos el juego a la inversa. Yo soy candidato o yo tengo un proyecto político. Yo empiezo a llamar gente. Hago rondas. Digo, mirá, estoy con este proyecto. Quiero que me apoyes. Ese quiero que me apoyes no es en qué me vas a apoyar o apoyarme en esto. Quiero que me apoyes. Entre políticos se sabe de qué se trata. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Y bueno, también un poco de lo que se habló en el Zoom de hace una o dos semanas sobre el caso de Mariquita cuando fue candidata. ¿Qué es lo que pasó a ustedes siendo abogados que no vieron esa incompatibilidad de funciones que había? Porque yo te cuento. Esper la llamó directamente a Mariquita. Primero me llama a mí para ver si tengo nombre de mujeres. Pero en un viernes anterior al sábado que se presentaba en la lista o el jueves creo que era. Digo, mirá, dejame pensar. Dejame pensarlo. Seguramente tengo, pero vos así te llama alguien en el aire. además hay que hablar con cada una de las que se necesitan para llenar la lista. No es que uno tirara los nombres así. Y bueno, y me dice Mariquita ¿podría ser candidata? ¿A qué? Le digo. Senadora suplente. Bueno, me pareció un cargo figurativo porque ni siquiera si fue senadora titular hubiera salido después porque no entra. O senadora suplente menos para llenar la lista. Esta conversación con Esper es una conversación de onda donde uno dice bueno, quiero colaborar. La llama Mariquita y en lugar de decirle candidata senadora suplente dice ¿podés ser candidata a jefa de gobierno? Y ella también ahí con la mejor onda para colaborar, colaborar, ayudar, dice ok. Me llama Mariquita y me dice che, me dijo candidata a jefa de gobierno. Che, ¿pero en serio? Es un laburo bárbaro eso. No es lo mismo que ser senadora suplente que no tiene que hacer nada. Tiene que estar en la campaña. ¿Cómo vas a estar en la campaña con tu trabajo y todo? Bueno, no se me voy a arreglar qué sé yo. Yo me quedo pensando y le digo pero Mariquita no soy funcionario de la justicia. A mí se me ocurrió y le digo ¿pero vos estás segura que no hay incompatibilidad? Esperá que me fijo. Lea ahí el reglamento del Consejo de la Quintalentura y dice que sí. Bueno, qué quilombo le digo la puta madre. Esto es así como les cuento. Fue estar en frío el ofrecimiento y uno para no defraudar el que vos querés ayudar le decís que sí. Después te das cuenta que no podía ser. Esto es lo que pasó simplemente. Entonces, bueno, lamentablemente tuvimos que llamar a la experia el jefe de campaña diciendo mirá acá hay un problema vos tenés que bajarse. Está anunciado ya por ya sé que está anunciado pero ¿qué va a ser peor? Hay que asumirlo. Es un error. Esto es un error. Es un error. Nadie se dio cuenta de esto. No dimos cuenta. Entonces, frente al error uno dice voy por el mal menor. El mal menor la renuncia. Que ya sé que va a perjudicar. Ya sé que te va a perjudicar porque si se bajó candidata era la época en que a Spurs se le iban candidatos. Le compraban candidatos. Este tema de llenar las listas porque así a último momento y yo te lo acepto del primer suplente para abajo pero los cargos titulares por lo menos vos los tenés que tenés hablado de antes. ¿Qué quiere decir esto? Que estuvieron todo el año 2018 19 porque espera arranca yo me acuerdo con esto insisto del 2018 yo me enteré en febrero del 2018 me enteré que iba a jugar acá estamos hablando de junio del 2019 o sea tuvo un año y medio para armar las cosas quiere decir que no hizo nada un año y medio o sea ni siquiera definió en qué cargo se iba a presentar no hubiera presentado cargo municipal hubiera dejado solamente la boleta del presidente y la boleta del diputado nacional no presentaba nada más no hay que presentar todo si no tenés después el que arregló con la reta fue él Gonzalo Dígas y Gonzalo Dígas arregló bueno con un cargo un cargo arregló con un cargo para él un cargo del síndico de la corporación Puerto Madero lo cual yo tampoco lo critico es lo que él quiso hacer pero bueno yo lo comento qué querés que te diga si hacía una elección espectacular en las PASO y capaz que yo seguía con él pero hizo mal la campaña la campaña la hizo contra el peronismo la tendría que haber hecho contra Macri pero esto no es porque a mí me guste o no me guste Macri es un tema de lógica política vos en política en la campaña vas contra tu parecido no contra tu no contra tu opuesto ¿con quién estás peleando los votos vos? la gente no decía voto a Fernández o voto a Espar decía voto a Macri o voto a Espar entonces vos tenés que ir contra Macri siempre vas con el cercano bueno te agradezco mucho por haber brindado todo este tiempo y bueno quiero saludar a todas las personas del programa muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio esperamos en algún momento poder tenerte en persona capaz hablando con nosotros después de que pase toda la situación del cielo bueno Willy muchas gracias Carlos gracias bueno acá como no ¿qué diablos son ustedes? D.A.L. ¿qué es esto? D.A.L. D.A.L. ¿qué es esto? la idea es 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 la idea es